... Sí, con su permiso señor presidente, el motivo de la intervención es solicitar, nos conceda un minuto de silencio en memoria del menor José Antonio Elena Rodríguez, quien fue ultimado hace un año por agentes de la patrulla fronteriza en Nogales, Sonora, y señalar que a un año de distancia aún no se tienen resultados de la investigación, ni hay ningún responsable de esto, y a pesar de que esta Cámara el 24 de abril exhortara a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, realizara las gestiones necesarias ante el gobierno de los Estados Unidos para poder esclarecer. Es cuanto, señor presidente. Esta presidencia obsequia el minuto de silencio solicitado por el señor diputado. Solicito a las y a los presentes ponerse de pie para guardar un minuto de silencio. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Gracias.